Mi nombre es Eduard Arcea, fundador y entrenador de Deportivo Chaguaramu. Un poco la historia de lo que es Deportivo Chaguaramu, un equipo que nació en las canchas de aquí del sector de los Chaguaramu. Y bueno, comenzamos con niños pequeños, con muchas ganas de crecer, muchas ganas de llegar a profesional. Y hemos estado en ese trabajo, dándole todo lo que es la preparación, digamos técnica, física, para lograr esos objetivos. Hemos jugado con equipos de gran trayectoria como el Caracas Fútbol Club, como UCB, como Petar. Y bueno, seguimos en ese camino de llegar al profesional. Actualmente, bueno, nos mantenemos por cuestiones de pandemia entrenando y jugando algunas ligas independientes, esperando que la federación active los torneos oficiales. Hola, mi nombre es Carlos, vivo en Aguasalucatia. Bueno, tengo poco tiempo en el Deportivo Chaguaramu. Tengo, bueno, casi dos semanas más o menos. Esto del fútbol, la situación se ha hecho complicada, pero bueno, a uno como le gusta, a uno le ha hecho ganas. Y bueno, la experiencia de hacer deporte es brutal. Llevo desde los 16 años jugando fútbol. Y es algo espectacular. Uno entra al campo y uno se olvida de todos los problemas que uno tiene, de todo lo que uno siente día a día. Y es una manera de despejarse y creo que el fútbol es una parte de ello, ¿no? Entonces, creo que hacer deporte, hacer cualquier deporte de fútbol, básquet, el deporte que te apasiona creo que es la manera más fácil de despejarse, de sentirse libre, de sentirse feliz. Yo creo que con este deporte cualquiera uno es uno propio. El Deportivo Chaguaramu, por lo poco que llevo, es un equipo serio, es verdad que esperemos que esta temporada nos vaya muy bien. Y bueno, para aportar un poquito al equipo, en la gratitud de arena, que es lo importante, ¿no? Entonces, nada. Mi nombre es Rafael Paredes, tengo 12 años. Llevo actualmente casi tres meses con el Deportivo Chaguaramu. Y bueno, la experiencia ha sido muy buena, positiva, ingresé al equipo mediante pruebas. Y hemos estado trabajando continuamente, tres, cuatro veces por semana, para prepararnos para lo que va a ser el torneo y todas las competencias que vamos a tener en este año. Y bueno, la experiencia de verdad, muy, muy agradable. He conocido a unos jugadores de muy buena talla, excelente juego. Y bueno, en lo personal, de verdad que me gusta el fútbol. Me gusta más que todo el entrenamiento para mejorar como persona, como jugador, como profesional. Y bueno, todos estamos aspirando a llegar a profesional. Uno tiene más juventud que otros, pero bueno, la experiencia también ayuda, este, el comportamiento, la actitud que tengamos dentro de la cancha, para jugar entre todos unidos. Y bueno, seguimos trabajando actualmente para conseguir el objetivo que es llegar a una profesional. Bueno, primero que todo, mi nombre es Michael González. Y venía a pensar en todas estas palabras porque, bueno, aquí pues en esta cancha cuando empezamos. Después fuimos jugando a todos los jugadores que tenemos. Y me gusta mucho el fútbol pues. Y yo ya he tres años con Deportión Chaguarama. Y eso era todo lo que quería. Y yo ya he tres años con Deportión Chaguarama.